Doy gracias al Señor por vuestra vocación, nuestra vocación, por la misión que hemos recibido, por los trabajos apostólicos que vamos desarrollando. El Señor nos ha confiado en una misión y queremos, entre todos, llevarla a cabo. La misión de evangelizar hoy, según la responsabilidad en la Iglesia que cada uno hemos recibido del Señor. El tema que nos va a ocupar es un tema seguramente obligado, y no solo obligado, sino también asumido con responsabilidad y decisión, el de la nueva evangelización. O si queréis, la evangelización aquí y ahora, en nuestro tiempo, en la realidad social que estamos viviendo, poniendo nuestras esperanzas, nuestros trabajos, nuestros sufrimientos también, para realizar esta misión preciosa. Nos situamos en la onda expansiva ya de lo que fue la asamblea del Sino de los Obispos sobre la nueva evangelización. Este encuentro sirve para establecer y fomentar la conveniente coordinación y cooperación con los obispos correspondientes en las cuestiones de interés común para el mayor servicio de la Iglesia. Este encuentro de obispos y superiores, superioras mayores y presidentes de las confers diocesanas es una ocasión propicia para vivir las relaciones mutuas en el contexto de la eclesiología de comunión y misión, como indicó el Concilio Vaticano II, acontecimiento de gracia del que estamos conmemorando con agradecimiento el quincuagésimo aniversario de su apertura. La comunión es el vínculo de la caridad y de la verdad y requiere diálogo y cercanía, respeto y dedicación. Por eso, la exhortación apostólica Vita Consecrata, en el número 49, refiriéndose a las relaciones mutuas, señala que la especial atención por parte de los obispos a la vocación y misión de los distintos institutos y el respeto por parte de estos del Ministerio de los Obispos, con una acogida solicita de sus concretas indicaciones pastorales para la vida diocesana, representan dos formas íntimamente relacionadas entre sí de una única caridad eclesial que compromete a todos en el servicio de la comunión orgánica, carismática y al mismo tiempo jerárquicamente estructurada de todo el pueblo de Dios. Se pide a las personas consagradas que sean verdaderamente expertas en comunión y que vivan la respectiva espiritualidad como testigos y artífices de aquel proyecto de comunión que constituye la cima de la historia del hombre según Dios. El sentido de la comunión eclesial, al desarrollarse como una espiritualidad de comunión, promueve un modo de pensar, decir y obrar que hace crecer la Iglesia en Honduras y en extensión. La vida de comunión será así un signo para el mundo y una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo. De este modo, la comunión se abre a la misión, haciéndose ella misma misión. Más aún, la comunión genera comunión y se configura esencialmente como comunión misionera. Esperamos que este encuentro contribuya a este objetivo que tan bellamente expresó el querido y recordado Beato Juan Pablo II, dirigiéndose a los superiores generales en Roma el 24 de noviembre de 1978, cuando les dijo Sin la vida consagrada, la Iglesia no sería plenamente ella misma. Sois, por vuestra vocación, para la Iglesia universal a través de vuestra misión en una Iglesia local. Por tanto, vuestra vocación para la Iglesia universal se realiza dentro de las estructuras de la Iglesia local. La unidad con la Iglesia universal, por medio de la Iglesia local, he ahí vuestro camino. Palabras del Beato Juan Pablo II. Concluyo con las mismas palabras de la instrucción colectiva de la Conferencia Episcopal Española La vida religiosa es un carisma al servicio de la Iglesia, que conservan toda plena actualidad. La vida religiosa es un carisma de la Iglesia. Se vive en la Iglesia. Y el Espíritu Santo lo da para el servicio de la Iglesia. Los obispos nos sentimos llamados a estimarla y velar por ella. Y a procurar también que los fieles la amen y la impulsen. De este modo, florecerán de nuevo, dentro de la Iglesia en España, vocaciones religiosas capaces de prolongar en adelante el inapreciable servicio que vienen prestando desde el principio a la Iglesia de Jesucristo, extendida por el mundo, presente y operante en cada Iglesia particular. Hoy, nuestra vida religiosa, como la Iglesia, se encuentra inmersa en una realidad muy diferente a la de décadas precedentes, por la que está justificado hablar de nueva evangelización. El cambio de época en lo cultural, político, religioso, económico y social nos sitúa en un mundo globalizado, secular y multicultural, con profundas crisis que le tienen herido, desesperanzado y perplejo. Con el peligro que señalaba Benedicto XVI, hablando de Europa. Europa tiene el peligro de convertirse en un desierto inhóspito para la fe. Y cada época tiene su tarea propia ante Dios, dice Karl Rahner. Si cada época tiene su tarea propia, la Iglesia, su tarea propia en esta época, hoy percibimos, sentimos con la Iglesia que hoy tiene una tarea ineludible, llamar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a la fe en Jesucristo, esperanza para el mundo. ¿Y cómo acude la vida consagrada a este desafío? Acude consciente de su empequeñecimiento y vulnerabilidad. Las exigencias de la misión, la crisis vocacional que venimos padeciendo, el aumento de la media de edad de nuestras comunidades, nos obligan a una reestructuración que en muchas ocasiones supone dejar presencias y suprimir proyectos apostólicos y obras, plataformas de Iglesia. Pero esta realidad, lejos de debilitar nuestra esperanza, la agranda y nos obliga a discernir nuestra condición de humildes servidores en la misión de la Iglesia, en colaboración con nuestros pastores y con los laicos cristianos junto a los que evangelizamos. Nos obliga a centrarnos en lo esencial, convertirnos al radicalismo de la fe en el seguimiento a Jesucristo pobre, casto y obediente, y de este modo ser en la Iglesia, como nos recuerda Vita Consecrata, memoria viviente del modo de ser y de existir de Cristo Jesús. Nos enfrenta con el desafío de vivir y mantener el carácter profético propia de nuestra vocación de consagrados, a hacernos samaritanos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, necesitados de Dios, con preferencia por los pobres, los últimos, los excluidos y heridos al borde del camino, para dignificar su vida mostrándoles el amor con el que Dios nos ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!